La cooperativa Gotazzi cumple 55 años al servicio del Centro Oriente Colombiano. En el momento estamos muy agradecidos con la cooperativa, con la nueva administración. Yo hago parte de la Junta de Vigilancia y me siento satisfecho por el modo que nos han tratado, han tratado a los empleados que es la vida que nos dan ellos a nosotros los asociados. Gotazzi cuenta con una diversidad en el servicio de transporte para su amplia clientela. Estamos en ocho departamentos y estamos brindándole a nuestros clientes unos servicios complementarios. Estamos pensando en el cliente, en su comodidad, en su seguridad y en que tengan nuevas experiencias al momento de utilizar nuestros servicios. Con grandes objetivos y nuevos proyectos recibe Gotazzi estos 55 años y los nuevos años que se avecinan.